Tras el desarrollo de una exitosa temporada turística de fin y comienzo de año y con el propósito de realizar una oxigenación, limpieza y adecuación de los diferentes balnearios en la ciudad, este miércoles 20 de enero estará cerrado el acceso de bañistas a las playas y ríos de vocación turística de Santa Marta. Esta es una medida que se tomó desde el inicio de la apertura de playas el 18 de septiembre, haciendo seguimiento estricto a los protocolos de bioseguridad impartidos por el Ministerio de Salud. Se decidió trabajar continuamente todos los días para que el sector turístico pudiera recuperarse de una mejor manera y para que los visitantes pudieran acceder todos los días a los sitios de concurrencia turística del distrito. Gina Cantillo, directora del Instituto Distrital de Turismo, indicó que el Parque Tairona permanecerá abierto al público. Con el objetivo de que sigamos apuntándole a una reactivación segura y que al mismo tiempo vele por la recuperación de todos nuestros bienes y nuestras riquezas naturales en el distrito de Santa Marta. De esta forma se retoma el cronograma de cierres parciales o temporales de zonas del litoral samario como parte del decreto 249 del 2 de octubre del 2020, que reitera además el compromiso con la ciudad en buscar proyectar una mejor imagen de Santa Marta.